Como saben, hemos mantenido esta mañana una reunión con la Asociación Nacional de Editores de Libros de Texto con el objetivo de compartir con ellos las previsiones que desde el punto de vista de la reforma de los planes de estudios se tienen que acometer como consecuencia de la aprobación por parte del Congreso de los Diputados de la Ley Orgánica de Educación que entrará en vigor a partir del próximo mes de septiembre en la primaria. Nosotros vamos a dar instrucciones para garantizar a las familias que el actual material escolar del que disponen en las asignaturas cuyo contenido prácticamente no cambia, que son matemáticas y lengua y literatura, les seguirá siendo de plena utilidad y, por lo tanto, podrán seguirse utilizando los materiales escolares existentes. También vamos a tomar la decisión de recomendar la eliminación de un libro de texto que no tiene sentido, que es el de la Educación Física, cuya asignatura vamos a llamar Educación Física y Deporte. También vamos a recomendar, por lo tanto, que en todas estas cuestiones sigan valiendo los bancos de libros de texto que llevamos construyendo con los centros escolares los dos últimos años, de tal manera que las familias puedan acudir a esos bancos de libros de texto para no tener que hacer desembolsos. Vamos a reforzar las asignaturas básicas que tienen que conocer los niños en este tramo de la educación y, por lo tanto, vamos a incorporar una hora más de lengua y matemáticas en estos tramos educativos. También vamos a reforzar el inglés como una asignatura necesaria en estos tramos. Todos los niños que terminen el primer ciclo tengan al menos un certificado A1. ¡Gracias!